Este martes en dependencia del edificio del gobierno de Magallanes, el intendente Arturo Estoráquez recibió al alcalde Vladimiro Mimisa, quien en compañía de los concejales Antonio Rispoli y José Aguilante, se reunieron por aproximadamente 30 minutos, en los cuales el edil le manifestó sobre los polémicos recursos del Festival Folclórico de la Patagonia. El alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimisa, se refirió al oficio recibido desde la intendencia, donde se decía que los recursos no podían ser destinados a una productora. Más que en tela de despuicio, lo que pasa es que ayer nosotros recibimos un oficio de la intendencia donde nos hacía algunas observaciones, donde se decía así, tajantemente, de que los recursos no podían ser destinados a una producción. Ahora, sin embargo, se nos acaba de informar de que sí puede ser destinada a una producción, facturando la productora todos los ítems que están incorporados en esa producción. Por ejemplo, tanto en hotel, tanto en pasaje, tanto en pago de artistas. No una sola factura por el total, sino una factura desglosada. Afirmó Mimisa que ahora no va a ser necesario, ya que en Consejo Extraordinario del día lunes se acordó bajar la licitación a una productora externa, sino que van a licitar los aspectos técnicos, como la escenografía, la puesta en escena, y como municipio contratarán a los artistas. Para Rodrigo Enrique, es abogado director de Dideco, que está a cargo de Cultura, dice que no había contactos previos en relación a los dichos que señalaban que la parrilla programática del festival estaba cerrada. La decisión fue justamente objetivizar a partir de una parrilla única. Esa decisión ha sido cuestionada, por eso estamos aquí hoy día presentes probablemente, y en virtud de eso se ha tomado la decisión política por parte del señor alcalde de bajar este proceso de licitación y proceder a la contratación directa como se hacía anteriormente para evitar justamente cualquier tipo de suspicación. Según el alcalde de Punta Arena, se cumplía técnicamente con todos los requisitos legales de la licitación, que estaba transparentada. El Festival Folclórico de la Patagonia se realizará el último fin de semana de agosto y se espera poder realizar en el nuevo estadio de la Confederación Deportiva de Magallanes.